¿Quién vive? ¡Jesucristo! ¡Aleluya! El día tiene su luz y la noche la oscuridad Y yo tengo a mi Jesús y la vida eterna Él me la da Debes de buscarlo tú para que así te puedas salvar Cuando yo estaba perdido y haciendo perder la gente De pronto llegó un amigo y cambió mi vida para siempre De pronto llegó un amigo y cambió mi vida para siempre El tiempo se está acercando y la gente no quiere creer Ellos se pasan burlando como se burlan para de Noé Después estaban llorando arrepentidos ya para qué ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! Me da de aquel que no tiene a Cristo en tu corazón Tú puedes hoy, tú puedes hoy Arrepentirte si Jesucristo te da el perdón Ya dejen esa ignorancia de aquellos tiempos pasados Todo en Dios tengan la confianza y no anden creyendo en Dios Es de Pablo, Jesucristo es la esperanza y el que puede limpiar pecado ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! El que no tenga a Jesucristo en tu corazón Tú puedes hoy, tú puedes hoy Arrepentirte y Jesucristo te da el perdón Eso es cierto Solamente él Salva, salva Búscalo Él te quiere El que no tenga a Jesucristo te da el perdón Gracias por ver el video Gracias.